Un respeto por los difuntos. Aquella mañana salí a la calle a comprar un trozo de carne, otro de tocino de cerdo, un hueso de rodilla de vaca y un choricito de jabugo para hacerme una olla de garbanzo. Porque bien es verdad que las sagradas leyes de la religión del sol naciente dicen que debemos comer pecado crudo, pero como dije antes, una cosa es ser un guerrero ninja y otra es ser gilipollas. Vamos, el mismo color de pie y la misma cara de felicidad tiene un japonés que uno de Zaragoza, y eso es gracia a los garbanzos. Cuando pisé la calle me di cuenta de que estaba cayendo agua como para pasarse tres meses sin regar las macetas. Dos mil quinientos millones de litros por metro cuadrado. No había visto yo tanta agua en todos los días de mi vida. Miento. La verdad es que en una ocasión estuve en la Rambla de Barcelona para que un chino me hiciera un tatuaje en el brazo derecho y también estaba lloviendo bastante. Lo que ocurre es que esta historia me parece que ya os la he contado. Dejémoslo en que llovía. Y lo cierto es que quienes hemos estudiado el arte del Tashi y conocemos la legendaria filosofía del Frin y del Flan, sabemos una serie de oraciones que rezándose el ardío japonés del divino Chaparrón deja de llover automáticamente, como por arte de magia. Lo que ocurre es que por otra parte ese agüita que estaba cayendo le iba a venir estupendamente a una maceta de hierbabuena que tenía en mi barcón, por lo que decidí continuar mi camino hacia el mercado bajo aquel manto de agua. Me estaba poniendo chorreando y cuando ya estaba pensando en comprarme un traje de buzo de la que estaba cayendo, me tropecé con un niño que tendría unos seis o siete años y que estaba haciendo el capullo de charco en charco con un paraguas de los teletubis. Y mira que lo podía haber matado allí mismo. Pues no sé si recordáis que los ninjas conocemos más de doscientas formas de matar a una persona y veinticinco maneras diferentes de endigna un guantazo, pero decidí perdonarle la vida y de un manotazo le quité el paraguas. Lo cogí por el pescuezo y con la mirada de asesino que nos caracteriza a los guerreros japoneses. Cuando nos moqueamos le dije a aquel niñato que como le dijera algo a alguien que le había quitado el puto paraguas, le iba a meter la cabeza en un charco y hasta que no se hará agua por el culo, no se la iba a sacar. Sin embargo, aunque ya no me mojaba gracias al paraguas, comencé a estornudar. Había cogido un resfriado tan grande que sería capaz de contagiárselo a un muerto. Y hablando del rey de Roma, que supongo que también murió, al ir a cruzar la carretera por un paso de cebra, pasó por delante de mí el coche de la funeraria con un pasajero que ya no volvería a fumar. Por lo que se me vino a la cabeza ese viejo proverbio japonés que dice que viene a significar que siempre habrá uno que esté más oído que tú, por lo que me santigüé. Y aunque el código de circulación dice que los peatones tenemos preferencia en los pasos de cebra, dejé que pasara el coche con el difunto, por respeto y porque me salía de los cojones. A quien no estaba dispuesto a dejar que pasara fue a un loco que venía detrás, el cual aprovechó para acelerar y colarse con su 4x4 tras el coche de difunto, sin respetar que en un paso de peatones tienen preferencia a la cebra. Y además lo hizo con tanta mala sangre que pisó un charco y no solo me llenó de agua, cosa que me daba igual porque ya estaba empapado, sino que me puso de barro hasta los ojos. Mi primera reacción fue la de tirarle al 4x4 el paraguas de los teletubis y la segunda fue decirle ¡Me cago en tu padre! Y aunque como acabo de decir, me puso de barro hasta los ojos, me tenía que haber entrado en la boca también. Así me habría callado, pues el coche pegó un frenazo que se dejó los numáticos en el asfalto y se bajó del asiento del conductor a un tío vestido de luto y con un careto que rápidamente comprendí que su padre, en el cual me había cagao, era quien iba en el coche fúnebre con el pijama de madera. El tío llevaba una camisa negra que desde el día que se la hizo a la oscura tuvieron que vestir de verde y tenía unas espaldas en las que cabían tranquilamente dos sacos de cemento. Entre lo grande que era y que iba vestido de negro, si le pusieran un casco de vikingo y no subieran a una montaña, la gente lo confundiría con el toro de Osborne. ¡Qué grande era el hijo de su madre! Lo malo no fue que esa mole de carne y músculo se dirigiera hacia mí arremangándose la camisa como quien iba a fregar los platos. Peor fue que del cuatro por cuatro se bajaron otros tres tíos igual de grande que por las pintas que tenían seguro que eran los hermanos del conductor y los hijos del difunto en el cual vuelvo a repetirlo en mala hora me había cagao y que nadie piense que tenía miedo. Me puse de rodillas porque resbalé con el agua y estaba temblando del frío que hacía. Además, no tenía miedo porque en segundo curso de ninja estudié la forma de defenderme de más de una persona a la vez y fue en cuarto y a puntito de licenciarme cuando aprendí a luchar en días de lluvia. Por eso no me pusieron ni una mano encima. Por eso y porque me puse a correr como si me hubiese juntado el culo con guindilla. Aunque el hecho de hoy como la gallina no es que me avergüence pues como dice el vigésimo terce mandamiento del libro oficial de los sabios del Japón que en español viene a decir ¡Correr será de cobarde pero una buena retirada a tiempo puede ser la mejor de las victorias! ¡Cómo corría! La ropa no solo se me secó, incluso se me planchó de lo rápido que iba. Lo cierto es que no sé cuántos kilómetros me hice pero tuve que coger dos autobuses para volver a mi casa y después de asegurarme de que se habían ido los hombres de negro cuando por fin fui y abrí la puerta de mi bloque escuché la voz de un niño que gritaba dejándose la garganta en cada una de sus palabras ¡Papá! ¡Papá! Ahí está el señor que me quitó mi paraguas de los teletubbies y el padre podía haber sido el paradero del barrio que medía un metro sesenta o el del videoclub que era un viejo con más de setenta años pero no, el padre era el dueño del gimnasio quien había ganado una vez un concurso en televisión porque borcó un camión lleno de adoquines con su propio brazo sin embargo, después de la carrera que me había metido un trepecho y espalda no iba a correr más en mi vida primero porque no me daba la gana y segundo porque tenía agujetas hasta las uñas no tenía un problema tenía un par de ellos pues no solo tendría que matar dueño del gimnasio el cual venía hacia mí con una cara que no sabía decir si se acababa de sacar una muela o es que estaba más mosqueado que al que le falta un número para gordo sino que además tendría que meterle al niño la cabeza en un charco y no sacársela hasta que no se haga agua por el culo pues le prometí que si se shibaba, lo haría por eso tenía tan solo tres segundos para decidir si primero mataba al padre ante la mirada atónita de su hijo o si ajogaba al niño ante la atónita mirada de su padre y para ganar tiempo le dije al tío Kasha que que me dejara subir a mi casa a ponerme el traje de ninja sin embargo, lo malo del dueño del gimnasio no era la fuerza que tenía sino la poca paciencia pues no me dejó subir a vestirme con mi uniforme de guerra es más, ni siquiera me dejó avisarle que los guerreros nipones conocemos más de 200 formas de matar a una persona y 25 maneras diferentes de endiñar un guantazo comenzó a pegarme una piña detrás de otra hasta que caí al suelo a su trapo no la maté allí mismo porque en Japón tenemos que llevar la cara tapada cuando nos peleamos que si no por eso, con la habilidad que nos caracteriza con la destreza que nos distingue con la velocidad con la que ejecutamos las emergencias los ninjas dejé que me rompiera tres costillas que me descolgara el páncreas y que me pusiera los ojos morados porque si no hubiese ocurrido una tragedia en aquel momento comprendí mejor que nunca los consejos de mi tutor Xin Shao Tung quien aunque tenía nombre de comida china era un viejo sabio no por los proverbios que decía sino porque los cobraba 5 euros y el tío se estaba forrando y uno de esos consejos venía a decir Amata Ataca Ataco Amata Ataca Ataca que en cristiano significa quien se acuesta con niño termina meao menos más que no solo le robé el paraguas que si le llego a quitar el reloj de los Simpsons que llevaba puesto el padre me habría arrancado las pelotas y me las habría metido por la oreja Un saludo ...